Hola, bienvenidos a Miradas. Noris Miranda les saluda. Hoy nos encontramos en el edificio McCormick de la Universidad de Princeton, New Jersey. Aquí se desarrolla el simposio de verano del Instituto Golansky. La Vicerrectoría de Extensión y el Grupo Experimental de Cine Universitario de la Universidad de Panamá le invita a hacer un recorrido por el fascinante mundo del arte y la cultura a través de Miradas. Desde Princeton, New Jersey, conoceremos uno de los eventos académicos más prestigiosos de Estados Unidos, el simposio de verano del Instituto Golansky. En el simposio de verano del Instituto Golansky, los participantes asisten a conferencias, clases magistrales, clínicas técnicas y otras presentaciones por Edna Golansky y profesores expertos del Instituto como John Bloomfield, Mary Moran, Robert Durso, Ilja Eatin, el padre Sean Dugan. We work together, we started this institute together, so we work together as colleagues and co-administrators. They're extraordinarily intelligent, insightful, people who love learning, are very good at diagnosing and working with other people, also have people skills. and people love working with them and they get just extraordinary results. Todos ellos han experimentado años de riguroso entrenamiento para calificar como maestros del enfoque Tupman. Tupman Technique explains the underpinnings of the positions and tiny motions that make healthy, fluent, virtuoso playing possible. It shows how these motions, like rotation, in and out, walking hand and arm, shaping. I can never play it fast. Okay, do you have a little bit of shaping there? Are you aware of a little bit of shaping? Right. How was that? Okay. Now do it a little bit faster, feeling exactly the same. How was that? Okay. Feel better? Yeah. You're less afraid? Ahora les invito a conocer algunos testimonios de estudiantes de música y de músicos profesionales sobre sus experiencias con el Instituto Golanski y este simposio de verano. My name is Josu de Solán. I come from Valencia, Spain, and I've been living in New York City for the last 11 years. I never felt I had severe technical limitations, but I feel that in the study of an instrument, there's really no, like in any art, there's no limit to perfecting one's craft, perfecting an art. And so I think I reached a point in my life where I felt that I could do lots of things very well, but a lot of it was really intuitive. And I stumbled upon a block when I had to actually start teaching myself, and I felt a certain responsibility to be able to explain some of the things that I was doing naturally, and I really couldn't. I found Taubman Approach, then I went, linked to Edna, somehow, I don't know, I ended up watching a video of Edna on YouTube, and it literally took two minutes. I just felt, I just felt this is someone who is explaining something that is, first of all, super important to me, and also that I've been thinking about, but I was never really able to rationalize, to verbalize, to really, I mean, I felt kind of like, you know, when there's a piñata, you know, like, they cover your eyes, and, you know, you're hitting. And if you hit, all the candies come, but if you don't, you can break the house, you know, so. When I graduated from the, from my master's degree, I realized that I was definitely in trouble again, specifically with my shoulder. I didn't have much wrist pain or hand pain at that point, nothing in my arms, really, but I couldn't really sit up straight for any length of time, and my shoulder was giving me a lot of problems as I was playing, and then I came to Edna because of that. I couldn't play two notes at the piano without my shoulder bothering me, and so I started working with her regularly from then on. Well, when I started with Edna, when I began, the major part of my professional life was right when I got out of my master's degree. I would come at first every two weeks, and then after that every week, and I didn't have to stop performing. I didn't have to stop playing professionally, thank goodness, and I was able to integrate the concepts that we were working on in the lessons. into my playing professionally. I didn't have to stop, which was really great, and it was sometimes confusing because what I would have to do in a, in a rehearsal, I was a rehearsal accompanist for an opera company. I would be playing and working on the same skills at the same time, yet having my professional obligations to play a certain way, and... Yo estoy aquí porque yo estudio con Edna, y yo tenía antes muchas lesiones de, que venían de tocar el piano, y era terrible porque no podía mover ningún dedo, tenía, se llaman fists, eran bolas mis manos, y cuando yo llegué aquí, el primer año, no tenía ese problema. Sí tenía lesiones como tendinitis, pero no era así de tan grande, y el otro año cuando yo venía, era terrible, y nadie, nadie pensaba que yo iba a recuperarme, pero cuando yo llegué aquí, dijeron que sí, claro, la podemos ayudar, a ver si, a ver qué pasa. Entonces yo, yo, yo empecé a estudiar con Edna, y era increíble porque no, no empezamos con el piano, empezamos en, yo tenía que aprender otra vez a caminar, no en el piano ni nada de eso, sino que yo tenía mucha tensión en mis brazos, aquí específicamente, y cuando yo, cuando yo lo, no lo sentí más, mis manos abrieron un poquito. Y de ahí, de ahí, podíamos aprender más cosas, por ejemplo, agarrar una botella de agua, y de ahí, podíamos tocar el piano, que fue increíble, porque cuando yo no estaba tocando, el piano para mí, era algo, como que me dio miedo, porque eso fue la cosa que me, que me dañó, y es, el piano es lo que yo quiero más. Entonces, entonces, para tocar, para empezar a tocar, fue absolutamente perfecto, y yo empecé a tocar una sonata de Haydn, y era, era así como, ok, como muevo de aquí hasta aquí, de aquí, de aquí, y yo podía ver y oír como sonaban las notas, y era, era un sonido diferente de lo que yo estaba acostumbrado, acostumbrada, y me di cuenta que este método, sí me va a ayudar, no solamente en poder mover mis manos y tocar otra vez, pero en, en tocar la música, y lo que el, lo que el compositor quiere, y este año, pues yo tengo mis manos completamente abiertas, y yo puedo tocar Mendelssohn, y Beethoven, y Chopin, y los, la música de los compositores que yo quiero más. La mission de este trabajo es mejorar la vida de la gente, en un muy particular área. Cuando tienes problemas en el instrumento que te amo, tienes problemas en la vida, tienes problemas en la vida. Si eres una persona feliz, muy bien, tienes dolor, algunas personas pierden el uso de las manos debido a los injuries en el instrumento, tu vida, tu vida, tu vida, tu vida, y no es para la mejor manera. Lo que lo que yo creo que este trabajo hace, me lo que empezó con mi experiencia, y ha ido a través de muchos y millones, probablemente thousands de personas que hemos ayudado, es hacer que es posible para ellos que realicen sus sueños, y tocar en el instrumento, en cualquier nivel, a través de los profesionales o de los personas que just love doing it, o de los personas que estudiaron como profesionales y que han cambiado sus profesiones, porque tienen problemas en el instrumento, y luego descubrimos nosotros. Así que es como un ABA, ahora están llegando, porque esto ha sido su vida de los sueños. Y he visto cambios, no solo han convertido a los pianistas, pero han convertido más open personas. Porque ser feliz en algo que significa mucho y significa mucho a ellos, significa que ellos son seres humanos más contentos. Así que ellos spreaden todo el mundo alrededor de ellos, tanto en el instrumento y en sus vidas. Y me gustaría tener un mundo de la vida de la dolor, y me gustaría tener un mundo más contento. Y me gustaría tener un mundo de la vida de la vida de la vida de la vida de la vida. Nos encontramos en el auditorio del edificio McCormick, donde también se encuentra el Museo de Arte de la Universidad de Princeton. Continuamos con más de Miradas. Edna Golansky es la principal exponente del enfoque Topman. Tiene una amplia reputación por el diagnóstico experto y el tratamiento de problemas como la fatiga, el dolor y las lesiones graves, como el síndrome del túnel carpiano, tendinitis, distonía focal, el síndrome de salida torácica, tenista y codo de golfista y de los ganglios. Edna Golansky es la persona con la que Dorothy Topman ha trabajado más de cerca. En 1976, la señora Golansky concibió la idea de establecer un instituto donde las personas pudieran reunirse durante el verano y llevar a cabo una investigación intensiva del enfoque Topman. A simple vista, Edna Golansky es una mujer encantadora con un gran interés en ayudar a los demás. Es además una profesional que a través de su instituto de la enseñanza y el desarrollo de la técnica Topman ha logrado salvar a muchos músicos profesionales llevándolas a alcanzar su máximo potencial. Es muy bonito. Es muy bonito. Porque antes, él soloaba la interpretación tan acento como el otro. Así que era difícil para él. Su síntrome, el síntrome musical, era que era difícil para mí ir de esta parte a esa parte. Y creo que es una de las cosas más comunes que todos enfrentamos, ¿verdad? Tenería de una idea de una mood a otra. que era hermoso. Así que la diagnóstica va de la física a la musical, y a veces la musical no sucede porque de la física. Y es como si se cocó algo y tomas y tomas, y tomas, y tomas, y tomas, y tomas, son todos por themselves, pero cuando se cocó un tipo de entidad, y eso es lo que pasa aquí, que tienes las partes, pero en el final, el resultado es diferente de las partes en la sensación, ¿verdad? Es como una cosa, y nosotros siempre, como profesores, solo en caso, si algo está perdido, lo que está perdido, lo que pasa, ¿sabes? Vamos a ver si es smaller. Lo que veo, lo que veo es un movimiento de la mano, entonces, eso es lo que me parece. Una vez, una vez, ¿no? Sí, ¿no? ¿no? ¿Qué? ¿Qué? No. La clic está viendo. Aguanta. Se Noris Miranda se despide hoy desde la Universidad de Princeton, New Jersey, donde vimos el simposio de verano del Instituto Golansky. Espero que hayan disfrutado de este programa y los espero en la próxima ocasión para seguir recorriendo el arte y la cultura universal con nuestras miradas. La Vicerrectoría de Extensión y el Grupo Experimental de Cine Universitario de la Universidad de Panamá le condujo en un recorrido por el fascinante mundo del arte y la cultura panameña y universal a través de Miradas.